El explosivo ¿Tocas tirar nada? ¿Cuáles? No, yo no me acuerdo que toca hacer ahí Hmm... ¿Dónde vengo? Yo vengo y aquí. Bueno, vamos aquí Esa ya está... Pues aquí está cerrado Ah, ahora sí. Qué pena, qué pena... Pero bueno... Sigamos... No hay nada por aquí, nada importante... No, no... Vamos pues... Sigamos por aquí, ya podemos cascarle a estos manes Hmm... Bueno... Vamos a empezar a cascarles porque ahorita, si no estoy mal, es en esta misma parte que sale el gran bote A ver... Vamos a empezar a cascarle a todos estos manes Vamos a partirles la jeta Ah, qué chido... Tome... 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 Tome. 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 Perfecto. Zero combo. Ay Dios mío. Alfred, Joker se mantiene en el oficina de la tila. Estoy seguro que encontrarás una forma, ¿eh? Claro que lo haré. Algunos de sus goones trajeron a la doctora. Voy a encontrarla primero. Luego, lidiar con el Joker. Salve a la autora de Los Matones de Guasón. Ok. Ya está allá. No hacen de carga. Uy, casi no actual. Jejejeje. Bueno. Más tarde nos toca abrir esa puerta. Con esta buena electricidad. Y con ese gancho gigantesco para poder abrirlo. Pero no sé si se puede ahorita. Porque no tengo la maquinita todavía. Quería decir que... Mientras que estoy jugando esta sesión, estoy subiendo las otras partes de Batman y otras partes de los otros dos juegos que estoy haciendo. Para los interesados. Bueno. Bueno. Bueno, ¿y aquí qué? Si ni tengo la maquina, ¿cómo voy a abrir esto? Bomba de humos. Es que yo no me acuerdo qué es lo que toca hacer en sí aquí. Venga, miramos por acá, a ver qué hay. Esto está cerrado. Por aquí viene, ¿no? Esta es la entrada, ¿no? Escena trofeos. Oh, los trofeos. No puedo hackear. Este panel de seguridad no se muestra sin los codos municipales municipales. Todavía no. Pero no estoy seguro si es por aquí. No sé. Vamos a mirar a ver. No sé. Por aquí es... Creo que vamos bien si no estoy mal. Así. Bueno. Vamos a empezar a hacer esto delicadamente. Cuanto sea. Hay tres. Hay tres mansitos. Armados. Eso sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? No quiero... ¿Dónde estás? No quiero... No quiero que me disparen. Balan... 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 No estoy miedo, ¿me sientes? No estoy miedo de ti. No estoy miedo. Y... Vamos a ver... Quiero hacer esto delicadamente. la mente tome bien hecho, bien hecho muchachos bueno, vamos a subir esta vaina bien, no sigamos, no importa voy bien acá creo que me subí mucho a donde vamos aquí estoy muy adelantado no hay razón para subir todavía sigamos por la puerta hay un par de pilas marica creo que era mejor por arriba bueno más manes aquí aquí es cuando se pone más un poco más complicado porque son mucha gente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis son seis por el momento son seis por el momento ¿cómo se dieron cuenta? traté de hacerlo silencio ¿dónde está este man? no hay un man acá abajo hay unos allá ¿cómo es que hago para caer? para cogerlos así desde el aire no me acuerdo espero que se alejen un poquito más